Con disfraces, telas coloridas y una alegría excepcional, la comunidad del Corregimiento El Centro fue visitada en esta oportunidad por el Carnaval de la Alegría, una actividad que se está realizando por parte de la Alcaldía Distrital y la Gestora Social, con el fin de poder llevar espacios de participación a los niños y niñas de las diferentes veredas del Corregimiento El Centro. La actividad ha tenido mucha acogida, todos los niños se asomaron a las puertas de sus casas, les entregamos los dulces, se divirtieron con la música, los animadores, fuimos a Laureles, fuimos a Pueblo Regao, fuimos a Diamante, las Mercedes, la verdad ha sido muy satisfactorio la sonrisa y la felicidad de los niños. Chirley Álvarez, habitante del sector, agradece a la Alcaldía de Barranca Bermejar por generar este tipo de espacios de sano esparcimiento, también resaltó que son actividades que ayudan a recrear a los menores de edad que se encuentran en casa en estos tiempos de pandemia. Me parece muy chévere porque los niños ahorita en esta cuarentena están muy encerraditos, entonces no pueden salir a ningún parque, entonces se ve que vienen todos disfrazados y ellos. Me parece maravilloso porque soy de las personas que piensan que los niños han sido los más afectados en esta pandemia y merecen su día feliz. No, agradecerles y seguir impulsando este tipo de actividades en el corregimiento del centro y todo el municipio de Barranca Bermeja. La Alcaldía Distrital y la Gestora Social seguirán recorriendo las distintas calles y comunas del corregimiento del distrito de Barranca Bermeja.